Apresúrate mi amor que ya estoy lista Vente mi vida Listo mi amor, ahora si Si mi amor Ahora si, te voy a dejar el silla de ruedas ¿Qué pasó? Mi marido, mi marido No, 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 ahí no, ahí no Te voy a encontrar Detrás de esto me voy a esconder No mala idea, te voy a encontrar Aquí no me ve Espérate Cristo Ah pues entonces aquí No, 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 no cabe, no cabe En aquel cuarto Por la puerta de atrás Por la puerta de atrás 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 Mi marido Mi marido Esta mujer Hola amor ¿Cómo que mi marido? ¿Y qué hace con los zapatos en la mano? ¿Cómo eso que tu marido venía? Ay mi amor La costumbre La costumbre Si tu marido soy yo Pues si pero como tu siempre me pites ¿Y por qué te fuiste? Rapidito dijiste mi marido Como la costumbre Como el vecino me pasa diciendo que me ten Uno y otro aquí va que la costumbre te ha quedado No es que como tu siempre me pites Mi marido y el pasmado corriendo ¿Y si soy mi marido por qué te fuiste? No yo pensé que estaba en casa ajena No Yo por qué pensé que estaba Imaginarte Pero no olvídalo yo porque Me ama usted el mejor Pero El negro es el negro 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 es el negro El negro es el negro es el negro